Ella dice que la quiero y no es cierto Que me derrito que la pienso, no lo creo Y yo sé que no le importa, seguir fingiendo estamos en la cuerda floja Hace tiempo que lo intento y no puedo Seguir viviendo en este cuento que no creo Ha llegado ese momento de ser honestos por primera vez Aunque te quiero, no intento más Estamos lejos fingiendo amar Viajamos muertos del miedo Entre el llego hasta aquí es la última estación Muertos fingiendo amar Oh, 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 oh Esa carta que guardaba la rompí Mejor decirte lo que siento Ha llegado ese momento De ser honesto por primera vez Mejor decirte lo que siento Arriesgo de que no te vuelva a ver Aunque te quiero, no intento más Y estamos lejos fingiendo amar Viajamos muertos de miedo El tren llegó hasta aquí, es la última estación Muertos fingiendo amar Aunque te quiero, no intento más Estamos lejos fingiendo amar Viajamos muertos de miedo El tren llegó hasta aquí, es la última estación Muertos fingiendo amar Muertos fingiendo amar Muertos de miedo Y existiendo amar Surar Muertos 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 Recuerda suscribirte a nuestro canal Y no te pierdas ningún detalle de nuestros nuevos videos Es muy fácil, solo debes darle clic aquí arriba y listo Ya eres parte de la familia de la Academia Gracias